¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal del Hater. Qué gusto que están checando otro de nuestros videos. En esta ocasión vamos a hablar sobre otro lanzamiento de este mes de mayo. El lanzamiento es de la banda Sorcerer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Qué chido que estén otra vez aquí viendo otro de nuestros videos en su canal del Hater. Yo soy su host, El Diablo. Bienvenidos sean. El mundo del rock en México está de luto estos días por el fallecimiento de Charlie Montana. Entonces, él fue una pieza angular en el desarrollo del rock a nivel nacional. A mí parecer, a mí me gusta su música. Sé que a mucha banda de aquí de México le encanta el trabajo de Charlie Montana. El rock urbano es un género que es esencial para esta zona del país. Entonces, pues qué lástima que este gran personaje, icónico sin lugar a dudas. Me acuerdo de las veces que lo llegabas a topar ahí en el Chopo. Pues ahí a veces bien, a veces hasta la madre, a veces buena onda, a veces se mamoneaba. Sin lugar a dudas, todo un personaje. Entonces, pues es con mucho pesar que me enteré que falleció el día de ayer a causa, al parecer, de un infarto, de un paro cardíaco. Entonces, pues ni hablar así pasa, ¿no? Pero estamos seguros de que su legado va a continuar a través de su música. Las condolencias a sus amigos y familiares. Y ojalá que encuentren pronta resignación. Como les comentaba, en esta ocasión vamos a hablar del último lanzamiento de la banda sueca Sorcerer. Este álbum lleva por título Lamenting of the Innocent. Antes de continuar, me gustaría recordarles y hacerles la invitación a que si les gusta lo que estamos haciendo en el canal, pues les agradeceremos mucho que nos apoyen con un like, que se suscriban, que activen las notificaciones y que nos compartan con sus amigos que disfruten del mundo de la música pesada. De verdad que eso ayuda mucho y se los vamos a agradecer en serio. Pues vamos a seguir ya con la reseña. Como les comentaba, la banda Sorcerer lanzó el día 29, o sea, el día de hoy, su más reciente material Lamenting of the Innocent. Esto es a través del sello de Metal Blade Records. Para los que no conozcan a Sorcerer, es una banda de epic doom. Es doom metal con temáticas medievales, de magia, fantasía, etc. Esta banda fue fundada en 1992, pero estuvo parada, estuvo suspendida desde 1998 y en el 2010 decidieron volver a tomar los instrumentos y hacer música nuevamente. Este es el tercer disco de la banda en los últimos 10 años, es decir, desde el 2010 a la fecha han sacado 3 discos, o sea, han estado bastante ocupados y la verdad lo que han sacado es bastante bueno. El disco en sí a mí me agradó, me pareció algo bastante bueno, tal vez no sea de lo mejor que le he escuchado a Sorcerer, pero sin duda alguna es un material que vale la pena. Y les voy a decir por qué. La variedad de los ritmos que se encuentran dentro del disco es destacable. Incluso puedes encontrar hasta una balada dentro del material. La canción que se llama Deliverance, que de hecho cuenta con la participación del primer y ahora actual vocalista de Candlemas, Johan Lachwist. Entonces, estaría chido que le den una escuchada a esa rola. No me parece lo mejor del disco, pero sin lugar a dudas es una buena canción. Otro punto a favor es que la ejecución vocal es perfecta. Me parece una de las ejecuciones vocales más chidas de lo que he escuchado hasta este punto en el año 2020. Los solos, la verdad, es yo creo de lo más destacable en el disco porque son de esos solos que te derriten los oídos de tan chingones que están. Son completamente estupendos. Ejecutados de una manera magistral y tienen el nivel de técnica y la melodía suficiente como para que sean pegajosos y te hagan querer hacer el guitar así como si no hubiera un mañana. Los riffs también son muy poderosos y son bastante variados. Y en general el ritmo del disco es bastante diverso, lo cual evita caer en el aburrimiento, puesto que es una montaña rusa de sonidos y de ritmos que está bastante chida. Y la aplican de forma genial, puesto que no se oye un desmadre, se oye muy bien estructurado como ellos quieren ir cambiando los ritmos de canción a canción sin crear un caos. La portada, en cuanto al arte de la portada, está rompemadres, está súper chido, el dibujo está súper bien detallado, está muy chingón. Los únicos detalles o el detalle que le encontré a este disco es que tiene algunas canciones que carecen de fuerza, que carecen de poder, lo cual puede sentirse mientras estás escuchando el disco completo. Si bien el ritmo no mata el ánimo que plantea y que genera el disco, sí hay algunas canciones que pues la verdad les faltó trascendencia, les faltó más fuerza para ser más notables y que fueran más trascendentes dentro del trabajo. Les voy a mencionar las canciones que a mí me gustaron más, las que yo destaco sobre este material. La primera sería Hammer of the Witches, la siguiente sería Institoris, la siguiente sería Where Spirits Die, después Dance with the Devil y la última sería Path to Perdition. Bien, esas serían las canciones que destaco yo más en este álbum. E incluso el intro, que la verdad yo no soy alguien que disfrute mucho los intros, el intro de este disco está bastante bueno. Es el que da paso a la primera rola que destaco, que es la número dos del disco, que es la de Hammer of Witches. Entonces, esas son las rolas que yo destaco de este material. En cuanto a costos, el material pues está bastante accesible, en el Bandcamp la versión digital cuesta 9.99 dólares y el CD y el vinil eso solamente se pueden adquirir a través de Metal Blade Records. El CD está en 10.99 y el vinil está en 32.99, es un vinil doble. Y pues el envío cuesta entre 10 dólares, entre 10 y 15, dependiendo cuál versión quieras, si quieres el CD o si quieres los vinilos. Entonces, pues está bastante accesible, no es barato, pero tampoco es así tan caro como para que sea un deal breaker el precio para no adquirirlo. Porque pues está bastante chido este trabajo de Sorcerer, la verdad vale la pena. La calificación global que yo le doy al álbum es de 8.5. Si bien no es una calificación muy alta, es sin duda una de las calificaciones que a mi parecer y en mi evaluación hace de inmediato que esté contendiendo por un lugar en el top 100 que yo hago de cada año. Entonces, amigos, este disco de Sorcerer está bastante chido, se los recomiendo, denle una escuchada, si pueden adquieranlo en alguno de sus formatos, no se van a arrepentir. Pues eso sería todo por el video de hoy, nos despedimos con esta pequeña acotación triste, pero se tenía que comentar, ya que es algo importante en mi opinión. Nos estamos viendo en el siguiente video, amigos, quédense en casa, quédense a salvo. Si te gustó el video denle like, suscríbanse, compartan y activen las notificaciones. Nos estamos viendo, hasta luego. Pero llegó el día, llegó el maldito día, en que llegó la niña que te desgració, y te enamoraste amándola como un loco, como a los 17, reyes en el amor.